Solo una noche solitaria y habitual Se puede mejorar con alguien especial De pronto el tiempo se pasó en mi interior Como el desorden de mi sucia habitación estoy cansado Sin saber a dónde ir, no está tú, la linda parte de vivir La melodía, que bailamos eso Pero la oigo, en mitad del corazón No has cambiado, no has cambiado Eres tú, la linda parte de vivir Intentando cantar lo que siento en verdad Ven a ver a comentar quién me gustas de más Aunque siempre gritar El amor de mostrar te acercas Y somos una una vez más En una noche tan sanitaria como no habitual La bella luz de luna Ya tú bailarás, bailarás, bailarás En una noche solitaria como no habitual Yo conocí el amor Amo tu rostro, blanco como el papel Sí, es la sembrinza De unasippas de modesty No lo estás cambiado Tú eres cambiado Tú eres cambiado Y está bien Nosotros mismos hay que ser A render bien Quiero más decir, seguiré siendo feliz Te has vuelto mi cafeína, mi adicción Y en las pies son más en ti, conviertes mi mismo coquillas Quiero verte otra vez En una noche tan solitaria, como lo habituar Te has vuelto tú la luz que me acompañará En una noche solitaria, chadi, tanta Yo te conocí en el mundo No sujeta mi mano, te quiero a mi lado No importa si estás en la idioma Si tú estás conmigo, nadie está conmigo Para que te vayas, para que te vayas Para que te vayas El sol, el sol, el sol La verdad, luz de luna, te acompaña Bailaremos en una noche, sol y playa te vivo Yo te deseo, bien hasta noche, solo tú me importarás Seguiremos bailando, aunque podamos procesar Yo conocí en el amor No olvides suscribirte